Anuncio previo al embarque Buenas tardes pasajeros Este es el anuncio previo al embarque para el vuelo Avianca 010 a Madrid Ahora estamos invitando a aquellos pasajeros con niños pequeños y a cualquier pasajero que requiera asistencia especial a comenzar a abordar en este momento Tenga preparada su tarjeta de embarque y su identificación El abordaje regular comenzará en aproximadamente 10 minutos Gracias Preboarding announcement Buenas tardes pasajeros Este es el preboarding announcement para el vuelo Avianca 010 a Madrid Ahora estamos invitando a los pasajeros con niños pequeños y cualquier pasajero que requiera asistencia especial a comenzar a abordar en este momento Por favor, si tienes que abordar rápido y la identificación regular abordar va a comenzar en aproximadamente 10 minutos de tiempo Gracias Anuncios finales de embarque Esta es la última llamada de embarque para los pasajeros Bill y María Collins reservados en el vuelo Avianca 010 Proceda a la puerta 3 inmediatamente Las verificaciones finales se están completando y el capitán ordenará que las puertas del avión se cierren en aproximadamente 5 minutos Repito Esta es la última llamada de embarque para Bill y María Collins Gracias Final boarding announcement Este es el final boarding call for pasajeros Bill y María Collins Booking of flight Avianca 010 Por favor, proceda a obtener 3 inmediatamente The final checks are being complete and the captain will order for the doors of the aircraft to close in approximately 5 minutes time I repeat This is the final boarding call for Bill and María Collins Thank you